Hola, ¿qué tal? Hoy como siempre le agradezco mucho, le valoro la oportunidad que nos da para ingresar hasta sus hogares. Vía telefónica, el diputado local por el Partido Acción Nacional Jesús Valenciano. Vaya planteamiento que hizo en tribuna. Lo comparto con usted y después algún análisis breve aquí en las conclusiones luego de este programa. Vía telefónica tengo la oportunidad de entrevistar al diputado Jesús Valenciano. Bueno, diputado, ayer usted subió a tribuna en el Congreso de Chihuahua para preguntarle en relación a su postura, señor. Sí, así es Héctor. Buen día. Sí comentarte que el día de ayer subimos a tribuna con un exhorto que nos habían encargado desde hace tiempo ya. Algunos empresarios, algunos trabajadores, tanto de confianza como sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero sobre todo la derechohabiencia, dado que en los últimos años ha venido decayendo mucho el servicio del IMSS para todos los chihuahuenses. Y bueno, ya tuvimos que atender el tema, nos dimos a la tarea de hacer un diagnóstico muy preciso de todo el estado de Chihuahua. El IMSS atiende a 2 millones 700 mil habitantes. Y resulta, pues, que en números gruesos el IMSS está excedido por más de 700 mil derechohabientes. Entonces, imagínate nada más la calidad de servicio que a los demás, que para los que sí puede estar preparado les da junto con ellos. Entonces, esto ya no puede ser posible. Y hemos encontrado muchas inconsistencias en torno al titular como delegado federal aquí en el estado que atiende al IMSS, que es Cristiano Gallegas. A ver, entiendo que usted lo calificó como deficiente, falta de personal y de equipo en todos los institutos. ¿Así es? Sí, así es. Que dado el diagnóstico que presentamos, 25 diputados, incluyendo un servidor, firmamos este exhorto para pedir la destitución de Cristiano Gallegas por una razón muy sencilla. Hace un año se presenta un análisis, un preanálisis, un diagnóstico. Gente de la Coparmex de Chihuahua acude con el director nacional del IMSS y deja este diagnóstico para que se atiendan ciertas cuestiones y se puedan aterrizar. Pues resulta que Cristiano Gallegas la niega. Y a lo largo de este año no se ha podido hacer absolutamente nada. Se dieron dos visitas en este periodo, en este año, para que se hiciera una auditoría en Juárez y una en Chihuahua. Y el señor literal arma un escenario de telenovela donde en el piso donde va a pasar la gente, con días de anticipación, monta equipamiento, monta camillas, mueve pacientes. Y presenta un piso como si tú estuvieras en una de las clínicas privadas más importantes del Estado. Sin sobrecupo, con los mejores equipos, con limpieza, con atención personalizada para los pacientes. Incluso hasta espacio por si llega a caer algún paciente más. Oye, si tú conoces o tienes familia o le preguntas a los derechohabientes, pues esto no existe. ¿Procederá? Porque pues es una delegación federal. Y es una decisión, en todo caso, de la Presidencia de la República, o de la Secretaría de Salud, o en ese caso, del Instituto Mexicano del Seguro Social, vía central. Desde Chihuahua, dicen, Chihuahua está muy lejos del centro de la República, ¿no? Estamos solicitando ya una reunión de manera inmediata con Miquel Arriola, el director nacional del IMSS. A la cual vamos a solicitar que acuda empresarios que nos pudieran acompañar del Estado de Chihuahua. El secretario de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua y los integrantes de la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Chihuahua, Héctor. Venir a gestionar los recursos para que se etiquete dinero y se empiece a invertir ahí en el Estado de Chihuahua. Digo, vecinos de nosotros, Coahuila. Si requieren alguna intervención muy especializada, en Chihuahua no hay ni en Juárez. Lo tienen que mandar a Torreón y para que te reciban en Torreón son seis, ocho o doce meses. La gente que nos pueda estar escuchando no me va a dejar mentir. Digo, ¿acaso los ciudadanos de Chihuahua somos de segunda? ¿O por qué en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, sí tienen hospitales de primer nivel? ¿Y por qué nosotros no podemos tener un hospital público en Chihuahua que pueda atender a los chihuahuenses, valga la redundancia? Pues en el centro del país van a decir, no, pues el dinero sí les mandamos. Pues sí, pues hay que investigar a donde quedó, ¿no? Pues mira, sí y no, porque te tengo que decir que ese recurso viene para el sistema de salud que representa el ICHISAL, que solamente atiende al 20% de la población del Estado. Este es un tema distinto que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por ponerte un ejemplo, en Juárez, las cuotas obreros patronales que pagan los excedentes empresarios que existen en Juárez generan 11 mil millones de pesos anuales aproximadamente. De esos 11 mil millones de pesos que se envían al centro del país, a Juárez, por año, solamente le regresan 3 mil, amigo. Bueno, hasta ahí la entrevista con el diputado local Jesús Valenciano. Se integra a esta mesa de trabajo el doctor Arturo Valenzuela, director médico de la zona norte de la Secretaría de Salud. ¿Cómo encuentra la secretaría que hoy, la parte que le corresponde en la zona norte del señor? Bueno, lo hemos repetido en muchas entrevistas. Estamos en una crisis muy difícil de sortear por el desfalco que se hizo con la administración pasada. Creo que ha sido el tema de estos meses después de la entrega de recepción. Desde antes se venían anunciando crisis muy fuertes, muy fuertes financieras de los hospitales. Operábamos de milagro. Cuando estaba yo en el Hospital General todavía ahí operando, no había manera de trabajar y de ofrecer el servicio que merece la población. ¿De hecho no la hay? Aún no. Entonces no hablemos en pasado. No, es que sí. Sí hablemos en pasado porque no se podía ni siquiera operar. ¿Y ya se puede? Se puede, se puede, sí, es cierto, pero se están con lo indispensable, con lo indispensable que hay. No estamos bien, definitivamente estamos mal, pero estábamos en unas condiciones de verdad críticas, críticas a punto de plano cerrar el hospital. Bueno, doctor, a ver, explíqueme, por favor, para que nos quede claro, ahora sí que con peras y manzanas, ¿a qué se enfrentaron ahora? Usted tenía una responsabilidad ahí, pero ahora tiene una responsabilidad mayor. ¿A qué se enfrentan? Sí, bueno, ahora es el reto primero de quitar los vicios que se han llevado a cabo por mucho tiempo, ¿no? ¿Cuáles? Que dieron al traste con lo que es el dinero que tiene el hospital para operar. Uno de ellos son las licitaciones amañadas, las licitaciones discrecionales, que cuestan el triple al hospital y que realmente la calidad no hace diferencia. Eso, pues con un solo enfermo que se atiende de cierta cosa, se podrían haber atendido tres. Eso le resta muchísimo de posibilidades de servicio a un hospital. Y no fue nada más el hospital general, fueron en todos los hospitales del estado. En lugar de detener a varias personas que se les aceptaran sus licitaciones o que participaran en las licitaciones, se hizo prácticamente dos o tres empresas nada más para que se controlara todo. Además que se centralizó, todo lo que eran trámites de dinero se centralizó en Chihuahua. Y eso, pues no obedece a ningún misterio, ¿verdad? Centralizando todo el poder del manejo de los recursos, pues obviamente se podía disponer de ellos a voluntad. Bien, incluso tenemos el registro, lo hemos documentado y lo hemos publicado, de empresas con registro domicilio en la Ciudad de México que existieron, mientras la administración anterior, en esta, desaparecieron. Son propiedades abandonadas que estuvieron en renta y que, pues parece, fueron creadas únicamente para ser proveedores del gobierno del estado, particularmente en el reglón de salud. ¿Es más o menos así? Así es, es una de las tantas cosas que sucedieron, ¿no? O se compraban de plano insumos de muy poca calidad, que realmente había que usar tres piezas para poder lograr el mismo objetivo de una de buena calidad, a precios que no tenían nada que ver. Todavía hace poquito estábamos recibiendo en algunos hospitales insumos de muy baja calidad, que ponen ahí sí en riesgo la, inclusive, pues, la seguridad del paciente, ¿no? Las posibilidades de infección, etcétera, eran, son mucho más grandes cuando se tienen productos de muy mala calidad en algunas cosas. A ver, hemos hablado aquí de temas no menores. Sí. Hemos hablado de seguridad pública, hemos hablado de recursos para la construcción de obras para la zona norte, en fin. Pero el salud es uno de los renglones prioritarios. Por supuesto. ¿Qué hacer para ya darle la vuelta a este tema y, bueno, ponernos todos a trabajar y que la gente tenga la atención que se merece? No, definitivamente no podemos quedarnos en señalar el pasado. El chiste es empezar a mostrar que con lo poco que se hay se pueden hacer las cosas, ¿no? Tenemos varios proyectos ya, inclusive, que no representan una gran inversión y que pueden hacer una gran diferencia. ¿Y lo cuáles? Bueno, en salud, por ejemplo, por darte un ejemplo, las oficinas del anterior secretario, las del licenciado, Pedro Hernández, que están ocupando el espacio suficiente como para hacer seis consultorios y un espacio para archivo. Si ustedes se pasean por el archivo de la consulta externa del Hospital General, los expedientes están en el piso apilados en torres, con hojitas de papel que dicen la letra correspondiente. Hay otro pegado que dice, por favor, no sentarse en los expedientes. O sea, eso no puede suceder en salud y aquí en nuestro Juárez no podemos permitir eso. Entonces, con una inversión de más o menos 300 mil pesos, 350 mil pesos, se duplica la capacidad para poder dar consulta en el Hospital de la Mujer y se aumenta un 30% la capacidad que tiene el Hospital General para la consulta externa y además hace un espacio para archivo. Entonces, eso no solamente da oportunidad a más número de consultas, sino que abrevia los tiempos de espera, los tiempos de espera para la consulta de los pacientes. Las farmacias, bueno, vacías en algunos de los casos o con productos carísimos que afuera los encontraban incluso hasta mucho más económicos, ¿hay que hacer? Cierto, cierto. Ahorita sigue habiendo un déficit en las farmacias. O sea, si usted va con su receta, muchas veces se queda con el papel y no recibe el medicamento que se supone que debería recibir por derecho. Eso se está tratando de arreglar. La situación es crítica, se deben muchos millones de pesos. Ojalá nos hubieran dejado en cero. Si nos hubieran dejado en cero, le hubiéramos dado las gracias a los responsables. Pero dejar unas deudas tan grandes que ni siquiera los proveedores quieren vender. O sea, ya no digamos fiar, vender ya no quieren. Págame lo que me debes. Entonces te empiezo a surtir. Pero no te voy a dar ni un medicamento que me lo compres. Hasta que no me pagues. Con justa razón. De eso viven, de eso se mantiene su empresa. Entonces seguimos con una crisis de medicamentos. Se tratan de cubrir los requerimientos básicos, lo más urgente. Día a día me llaman los directores de los hospitales. ¿Sabes qué? Se está acabando este tipo de medicamentos. Ese urge, este no puede faltar. Inmediatamente nos comunicamos a Chihuahua y se trata de resolver el problema como sea. Como sea. Este tiempo de angustia espero que se acabe en cuanto termine el año para entonces poder ahora sí tener un servicio de salud digno. ¿A qué universo llegamos en la zona norte? Bueno, pues tenemos, es el 40% de la población aquí en Ciudad Juárez, más lo que es Casas Grandes, lo que es Janos. Eso sería el reto a cubrir. Sabemos que Ichizal también es un porcentaje nada más de lo que es el sector salud. La mayor parte lo cubre el IMSS. Usted dice algo con razón. Muchas veces ya me han preguntado lo mismo. Bueno, la otra pregunta que también va de la mano. ¿Y cuándo vamos a documentar todas esas irregularidades para que jurídicamente se proceda contra él a los presuntos responsables del desfacro, del fío, del faltante? Bueno, eso le compete al departamento jurídico, ¿verdad? Pero nosotros sí hemos observado dos o tres cosas que le hemos pasado para que lo investiguen. A nosotros no nos compete, ni siquiera estamos preparados para eso. Tenemos una formación en salud y en eso nos enfocamos, ¿verdad? Daríamos mal en meternos en eso. Yo confío que estén preparando bien los expedientes y que vaya a haber un avance en lo que es procuración de justicia. A ver, el hospital de especialidades, el de oncología, eso que quedó a la mitad, por decir algo, porque en las puras fachadas, vaya que le invirtieron, o eso dicen los papeles. ¿De ahí qué sabe? Bueno, ¿te refieres a en qué condiciones están los hospitales? ¿Y para cuándo? Si es que hay algún proyecto para seguir con ellos, o de plano, pues eso se va a quedar por el momento así. No, no, no. Hay mucho interés en echar a andar esos dos hospitales, tanto el de oncología como el de especialidades. El de oncología, el de oncología, a mí en lo particular me interesa mucho porque no existe para el servicio de salud estatal un canal para poder ofrecer servicio a los pacientes con cáncer. Tienen que irse hasta Chihuahua y además ahí hacer una fila, hacer una fila y claro, pasan hasta atrás, no creas que les dan preferencia. Cuando en realidad, por el porcentaje de gentes que tienen Juárez, el servicio estatal, debería de tener su lugar especial ahí. No estar pidiendo favores para que entren, para que se les otorgue el servicio a los pacientes oncológicos. Entonces, se está trabajando inclusive en un protocolo. Estamos reuniendo varias personas expertas en cáncer para ir formando el protocolo que se va a seguir para tratar a estos pacientes. Y este mismo equipo sería el que va a formar el equipo del hospital de oncología. Bueno, que hay interés, me queda claro. Fecha tentativa no hay todavía. No, no hay todavía. No hay todavía. Ojalá nomás no se les pasen los cinco años porque eran obras magnas de la anterior administración y nos quedaron a deber. No, no, no. Definitivamente no se trata de quedar mal. Al contrario, se trata de hacer la diferencia. Que creo que va a ser fácil porque el contraste, la oportunidad y el contraste, pues ya está. Arturo Valenzuela, le agradezco su tiempo. No, al contrario, doctor. Gracias, doctor. Pausa, ya regresamos.